Buenos días, Miriam, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar con vosotros. A mí me parece sorprendente esto de que te obliguen a recuperar el tiempo que utilizas cuando vas al baño, luego al finalizar tu jornada laboral, pero, Miriam, este tipo de quejas son más habituales de lo que podríamos pensar, ¿no? Sí, exacto. Es una pelea constante en el sector de contact center, entre empresas, plantillas, entre representación sindical. Normalmente se suelen resolver por eso, por la acción y la presión sindical que se ejerce. De ahí la importancia de tener esa representación en las empresas, porque en empresas donde no existen representaciones es más común todavía que hagan este tipo de prácticas. Incluso Comisiones Obreras tuvo que demandar a una empresa del sector, que resolvió finalmente la Audiencia Nacional a nuestro favor. Pero, como ya os digo, normalmente se resuelve por la presión sindical, por las denuncias a la inspección y demás. Y, claro, lo que tenemos que ver es que esto es un trato inhumano. Al final son necesidades fisiológicas que tú no te puedes aguantar a lo mejor a tener tu descanso o tu pausa visual. Y, entonces, pues eso, lo que intentamos regular o atacar es en esos conflictos donde te obligan a realizarlo así. Y si hay sentencias que tiran abajo este tipo de decisiones, este tipo de excesos, ¿cómo que las empresas se siguen atreviendo a ponerlas en práctica? Sí, eso es lo que decimos mucho, ¿no? Que cómo se atreven a poner esto en práctica cuando es algo, además, que es más bien de lógica, ¿no?, que de normativa y demás. Entonces, bueno, solo en Madrid hemos tenido más de conflictos de este tipo, más de cuatro empresas, sobre todo en empresas que antes no teníamos representación sindical y ahora sí la tenemos. Entonces, es como una práctica muy común de, bueno, tú estás atendiendo una llamada y, claro, si tienes que ir al baño, pues cuando terminas la llamada vas, pero no te puedes esperar a tu descanso. Entonces, lo que pasa es que, claro, dicen que no es tiempo efectivo de trabajo, que al final te pierden llamadas, pero que somos humanos, no somos máquinas.